Calzón de mediodía, el sudor seca los ojos, una mirada perdida El camino es peligroso Saben nena que dura es la vida y tu maleta pesa muy poco Llevas solo un billete de ida, la carretera es lugar de locos La carretera es la carretera, la carretera es lugar de locos Sientes calor, que mal asfalto, no es un sueño ni un regalo Sin destino es tu camino, solo el pasado es tu enemigo Sin amigos y sin familia, caminando en autostop Esperando otra vía, sin deseo ni emoción No mires ni adelante, ni hacia atrás No hay pasado ni futuro Caminas por el presente, nada más Vas creando tu destino, avanzando sin parar Buscando tu camino On the road guitar, en la altura guitar solo Vas buscando la salida Pero el camino es muy largo Sabes que se acaba el día Y que el sol se está apagando Y que el sol se queda Y que el sol se queda